... Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf en esta que es un radio, Coaching Gold Radio. Bueno, darles las gracias por estar ahí una vez más y comentarles que estamos ahí ya acabando, que vamos a cerrar dos semanas porque ya con estos calores no hay quien aguante. Este es el penúltimo programa, el 78 de Sport & Golf y tengo conmigo, no a los de siempre, pero casi, Javier Arbizu de Reason XXO y Cleveland, ¿qué tal está? Y Misuyama, ¿es? Las varillas, que se me ha olvidado. Miyazaki. Miyazaki, hijo, es que esto del japonés lo tengo que mejorar, que ya ha estado con nosotros un par de veces y por supuesto a Octavio Rodríguez. A Chicho le echamos mucho de menos, pero que se lo pase muy bien en Noruega o en Finlandia o en Dinamarca, eso, que disfrute, que disfrute. Ya nos contará la vuelta. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Octavio? ¿Qué tenemos para hoy, Javier? Bueno, hablamos un poquito del señor que está por llegar. Bueno, esta semana se juega el señor femenino, digo el señor femenino, el british femenino, con cuatro españolas jugándolo, y el que ya pasó, el que ya no es el alemán, el inmortal, Bernard Lange. El hombre del lazo, que siempre hacía así, cuando acababa, no sé si... Sí, un poquito, un poquito, un poquito. Ya no lo hace tanto. Ya no lo hace tanto, pero está bien, amigo. Y claro, si está mal, la boda de Sergio García y tenemos también el invitacional. No hemos tenido reporteros en la boda de Sergio García. No sabemos nada, no sabemos nada. Solo colgaron una foto en Twitter y mucha felicidad y estas cosas que suelen pasar en la boda. Y no tiene el luna de miedo, porque tiene compromiso con las marcas y el... De hecho, esta semana está jugando, y creo que la semana que viene también juega, esta semana está jugando el Bridgestone Invitational, que lo juegan tres españolas, Sergio García, John Rahm y Rafael Cabrera. Bueno, pues venga, Rata, que yo estoy muy vago con esto de que se acercan a las vacaciones y yo tengo muchas ganas de trabajar. Así que vosotros hablar, que para eso habéis venido. Para eso os he fichado. Bueno, pues los señores lo pasaron un poquito mal jugando al British. Tuvieron dos jornadas muy malas, la segunda y la tercera. Gran actuación de los españoles, muy buena posición de Miguel Ángel Martín, sexto puesto. Se descolgó un poquito Santi Luna, que iba bastante bien. Y al final tampoco lo hizo del todo mal el último día Miguel Ángel Jiménez, que se aguantó ahí como pudo. Y pasaron el corte junto con Chema Olasábal, que tampoco lo hizo muy bien, y Pedro Linja, del Canario. Se quedaron unos cuantos fuera, unos cuantos españoles, pero muy buena actuación. Y impresionante lo de Corey Babin, que quedó segundo. Fantástico. Ha mejorado un poquito el swing. Bueno, ha mejorado un poquito el swing. Yo también tengo cosas. El swing lo tiene un poquito distinto a como yo lo conocí cuando ganó el OpenUSA. Y es increíble cómo, con la estatura que tiene, puede seguir pegándole a la bola como le pega. Antes no era un pegador muy potente. Corey Babin, perdona Octavio, cuando ganó el Major, era jugador de Cleveland Golf. Sí, eso te iba a decir. Después se cambió, sí. Luego le hicieron unos palos para él, que eran como unos plátanos, una cosa bastante extraña. No sé si era Adams. No recuerdo qué marca jugó después, pero sí estuvo jugando. Era en la época, coincidía un poco cuando empezaba B-Hai, B-Hai Singh. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. Tenían dos jugadores emblemáticos. Y este cambio de palos luego tenía un palo que llevaba su nombre, que era como una especie de plátano acostado. Yo recuerdo que tenía un swing mucho más plano, muy parecido a, como todos los jugadores pequeños, muy parecido al de Gary Player, salvando las diferencias, claro. Y es extraño, pero ahora le pegan, con el material moderno, le pegan más fuerte que en aquella época. Claro. Es curioso, ¿eh? Lo que hace el material. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando ganó, jugando con Cleveland, llevaba unos hierros, los Cleveland Bass, eran unos hierros que tenían mucho offset. Y eran unos hierros que funcionaban muy bien, pero estéticamente eran muy peculiares. Con la cara muy retrasada respecto a la varilla. Era un offset. Sí, sí, se le jugó el palo. Y además se defendía muy bien con una madera 5, creo que llevaba, y una madera 7. Porque en aquella época no existían los híbridos. Y casi todos los pares 4 los atacaba con la madera 5 y la madera 7. Oye, Javier, se te está cayendo la cámara y cada vez te vemos menos la barba y el cuello. Ahí, 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 ahí. Aquí. Ahora está mucho más guapo. Bueno, mucho mejor, ha mejorado mucho el tema. Oye, estaba mirando que Bernard Langer cumple nada más y nada menos que 60 años. ¿Este mes? 60 añitos, sí. Creo que era un año mayor que Cede, uno o dos años a veces que Cede. No recuerdo muy bien, pero por ahí estaba. Y ahí le tienes ganando, ¿eh? Y jugando al máster de Augusta. Sí, un millón doscientos mil libras. No era un montante en premios muy alto para ser un British. Ahí está la diferencia con el circuito senior americano. Por eso se van todos los que pueden, se van para allá. Porque el montante en premio de un torneo regular del circuito senior americano es mucho mayor que un Major como el British. Pero bueno, es lo que tenemos en Europa. Sí, sí. Oye, tampoco está mal, ¿eh? Sí, sí. Se lleva un pico de doscientos y pico mil. Parece que no es nada, pero comparado con los torneos de Estados Unidos, es una minucia. Hace cuenta que allí los seniors, José María Cañizales cuando fue a jugar, ganó, si no recuerdo mal, creo que en el primer año que jugó, el senior americano había ganado más que en toda su historia como jugador del circuito europeo. Sí, no es extraño, claro. Para que veas. Y bueno, se nos ha casado Sergio. Yo supongo que no tardará con 37 años. Era de los pocos que quedaban solteros. Ah, y otra noticia del corazón, por decirlo, se han separado una pareja que llevaba nueve años juntas. De hecho. Por el Maquinro y Zucadi. Ah, es verdad. Contar sobre eso. Han roto, han roto. Bueno, no sé, no sé mucho más. Imagino que no han llegado a un acuerdo. Por la diferencia de edad, ha hecho mella un poco en la pareja. Supongo que Rory ha ido creciendo, se ha hecho adulto y ya le contestará el Cádiz. ¿Qué te pareció la anécdota del otro día cuando después de una primera vuelta desastrosa, el Cádiz le dijo a Rory, eres Rory? Y le echó la bronca y luego hizo una segunda vuelta muy buena. Sí, hombre, él lo comentó en los micrófonos que había sido como un pequeño pellizcón que le reactivó y se sobrepuso y al final dice, es verdad, soy Rory y tengo que estar ahí. Él lo comentó que le sirvió mucho para seguir adelante. Está muy bien, ese tipo de cosas son las que hacen de un Cádiz que sea el acompañante ideal. Es muy complicado encontrar la química entre dos personas que están tanto tiempo juntas. Y la verdad es que uno hace un poco de mayordomo, de servidor y aguanta bastante el Cádiz con respecto al jugador. Tiene que aguantar el carácter, tiene que saber llevarlo, tiene que hacer de todo un poco. Ser madre, hermano, padre, psicólogo, lleva bolsa, lector de caída. Tiene que ser todo. Y por eso es muy complicado encontrar una pareja que haya química entre ellos. Hay parejas famosísimas, la de Tom Watson, Janik Lowe, Arnold Palmer, todos ellos han tenido Cádiz muy longevos en su vida deportiva. Y al final eso ayuda muchísimo. No sé si alguno de ustedes dos ha salido alguna vez con Cádiz. Sí. ¿Sí? Sí, sí, yo tengo una historia. ¿Tú, Javier? Yo no he tenido la suerte, no. Yo he tenido una historia de lo más peculiar porque la persona que ha hecho de Cádiz conmigo era Cádiz profesional en Colombia. Pero se vino aquí y se vino con la idea de continuar siendo Cádiz profesional en España. Y se encontró que no había Cádiz, claro. Y entonces ha sido durante mucho tiempo mi carnicero. Ahora hace unos meses en abril se ha ido a Inglaterra buscando nuevas situaciones profesionales que le pagan el doble o el triple que lo que están pagándole aquí a él y a la mujer. Y me he quedado sin Cádiz. Pero además es un amigo con el cual me llevo muy bien. Además la historia es que me di cuenta que era Cádiz y que era de Colombia, de Colombia por el acento. Pero me di cuenta que era Cádiz porque cuando acabábamos de llegar aquí a Guadalajara buscamos un sitio donde ir a comprar carne y fuimos a un supermercado tradicional donde vas a estas cosas, ¿no? Y no había nadie, ni en los pasillos, ni en la carnicería. Iba buscando la carnicería y de pronto me asomé en un pasillo y vi un tío con una chuela de cortar carne haciendo un swing perfecto. Digo, joder, este va a jugar al golf, eso está claro. Aquí hay una historia. Y nos hemos hecho amigos así, de lo más curioso. Porque cuando empezó a hablar, claro, ya supe que era de allí, que era de Colombia y además de Cali. Toda una historia, toda una historia. La vida es de lo más peculiar y lo más curioso. Y es un buen jugador, pues con historias parecidas a las que cuentas tú, Octavio, que empezó fabricándose los palos con cualquier cosa y todo eso. Es un buen jugador y muy buen Cali, porque maneja muy bien la psicología, la ayuda, la distancia, el ayudarte en un momento determinado. Saber estar callado cuando debes estar callado, hablar cuando tienes que hablar, todo ese tipo de cosas las aprendes en marcha. Además a mí me hace falta hablar, no sé a vosotros en el golfo, pero a mí me hace falta hablar. Yo cuando me encuentro un torneo de esos en que todo el mundo va callado, concentrado, y que para ganar ese palo que regalan, que no es un magnífico juego de palos de Rison y de SXEO de Cleveland, sino una imitación china de todo esto que vale realmente 20 euros, y que la gente es como si le fueran a dar el máster de Augusta, yo que me aburro jugando así. No soy capaz. De hecho, cada vez juego menos torneos, porque como tengo un handicap cada vez más bajo, pues me encuentro cada vez más gente que parece que se está jugando la vida en el torneo de golf, y es que me aburro, me aburro un montón. Pero bueno, esa es mi historia, me figuro que cada uno lo llevará como cree conveniente. Bueno, pues sí, al final es una figura importantísima, y si te quedas sin ella, pues muchas veces se esforza una amistad que dura años y años. Y todavía tengo amigos de aquella época. Sí, claro. Yo tuve hace unos días la ocasión, hace un mes y medio, de jugar en Valderrama, y recuerdo que me sorprendió, por lo poco habitual en España, en Valderrama el partido que llevaba adelante era un matrimonio de mediana edad americano, él y ella, de unos 50 y pocos años, me imagino que sería su hijo, sí, unos 20 años, y llevaba cada uno su Cádiz. Iba en los Cádiz, en Valderrama, cada uno con su mono blanco, enteramente, y me chocó mucho, porque en España yo no había visto Cádiz. Es curioso, porque en Latinoamérica tienes que jugar con Cádiz, y bueno, y muchos campos americanos del norte son también con Cádiz. Y en Asia, y en Asia también. Yo no he jugado nada más que en Corea, pero fue una pachanguita y no lo sabía, no lo sabía. Es que es normal, ¿no? Yo creo que es imprescindible en el juego, es una parte más del juego. Y puede hacer cambiar con una simple pregunta, como estabais diciendo, ¿no? Eres Rory, fíjate qué cambio se puede producir en el juego con una pregunta acertada, tan sencilla como esa, ¿no? Pues sí, pues sí. Sí, señor. Bueno, tenemos problemas con la Sonja y el Cádiz. ¿Y eso? ¿A qué se debe? Porque faltan dos, cuatro, depende de los medios, dicen que dos o cuatro elecciones, por parte de Anika Solestand. Tiene a la sueca, ¿cómo se llama? Una pegadora impresionante, no sé si la conoces. Melissa Ray, Karim Itcher, Jody Ewart Shadol y Carlota Ziganda. Todas estas son las que están, pero Carlota muchos medios la ponen fuera, aunque yo creo que es una pieza imposible, tal cual estaba jugando, pero la ponen fuera. Y estaba por ahí también está Azana Muñoz, que dependía de lo que hacía en el torneo anterior y lo que ahora en el British femenino. Bueno, también puede ser una base importante. Bueno, vamos a ver qué pasa. La Sonja puede estar entretenida. A mí me gusta mucho este torneo de chicas. Sí, a mí también. Todo lo que sea en marcha, me encantan. Vamos a ver el equipo americano, porque tampoco tenemos... Faltan... A ver si aparece un poquito más rápido. Oye, ¿y jugarán con escotes y con falditas o cómo lo van a hacer? Bueno, eso ya se ha acabado un poquito la historia, no ha habido mucho más. Después de las declaraciones que hizo pública la responsable del circuito americano, pues no ha habido ninguna carta, ninguna cosita más sobre el tema. De momento está parado. Los foros están ardiendo, en cierto sentido. ¿Qué opinas, Javi? ¿Yo qué opino? Bueno, no estoy muy de acuerdo con esa normativa nueva. Tampoco pretendo que las chicas vayan muy exageradas, pero bueno. Oye, lo podemos ver en otros deportes, lo podemos ver en el tenis, en el golf. Yo tampoco he visto nunca que sea muy exagerado la forma de vestir. Tampoco, no sé. Me parece un poco fuera de lugar. No creo que hubiese motivo para tener que lanzar esta iniciativa. Bueno, ¿tú crees? Yo no veía nada exagerado. Hombre, sí, sí, había cosas de esa edad. Pero bueno, ha sido una norma. Y con eso yo creo que se quieren quitar un poco de encima el tema del estigma que tienen. Quizás la palabra no lo sea. No recuerdo el texto leído. Lo estoy buscando para leerlo textualmente. Quieren profesionalizar un poquito más. Hombre, tú como responsable de una marca, si es verdad, y en textil que también lo tiene, yo como sponsor, este tipo de chicas me atraen. Pero si es verdad que no, al final, no es golf. Es un pase de modelo. Y creo que sentar unas bases para que todas vayan en una misma línea, respetando cada una su forma de vestir, colores y demás cosas. Si es verdad que hay que poner unas ciertas reglas. Yo creo que sí hay que poner unas ciertas reglas para que haya más golf y menos pases de modelo. No creo que el campo de golf sea el sitio para estar luciéndose. Hombre, es la elegancia por naturaleza, ¿no? Pero sigue buscando esos datos y esa frase y dame tres minutitos y volvemos después de una pequeña paradita. ¿Os parece? Perfecto. Chao, chao, chao. Volvemos ya mismo. No se vayan, eh. Ya mismo. Volvemos. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Volvemos en tres minutos. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. De nuevo aquí, por cierto, recordarles que el 15, 16 y 17 de octubre hay un torneo en el balneario de Mondariz, muy muy interesante, una final paralela. Y que esa final paralela no es solamente para seniors, es para todo aquel que se quiera apuntar, si su pareja... No, para todo aquel no, Mariano. Para los profesionales no, no podemos jugar. Sí, además en el Ollo 9 hay degustación de productos gallegos, acompañado de Pinos Albariño, Bermud Petroni... Sí, es algo duro para un profesional que no pueda jugar eso. Al final, una maravillosa comida con productos gallegos... Ya te contaré cómo es porque ya sabes que yo sí voy, ¿eh? Sí, vale. Y también hay cenas, también hay cenas, por cierto, así que... Y sé que manda fotos de las cenas, de todo lo que hace. Y que me llevo a mi mujer y a mi hija para disfrutar plenamente del balneario unos días antes y unos días después y durante, ¿eh? Así que me va a dar tiempo a todo, tiempo a todo. Sí. Incluso a grabar algún programa con vosotros desde allí, ¿eh? Así que sin problemas. Pero bueno, eso todavía nos queda dos meses y medio. Pero, oye, mencionarlo porque es importante y además muy interesante. El Dame Galicia... Qué bueno está el Albariño, sí. Sí, el Albariño está bueno de todas las maneras y el Vermouth Petroni, es sorprendente lo bueno que está. Yo no lo conocía y el otro día lo probé. Impresionante, impresionante. Oye, retomemos el tema. Escote sí, faldita sí, escote no, faldita no... La verdad es que no hay... los medios, por lo menos los españoles, no se hacen mucho eco de la noticia y hacen un corta y pega, un copia y pega. Los titulares son siempre los mismos y el texto después también. Leo textualmente. Nuevo código de vestimenta en el golf femenino prohibieron los escotes y las minifaldas. La asociación profesional, o sea, la LPGA, que nuclea las competencias de mujeres, envió un comunicado advirtiendo las multas y penalidades que se aplicarán a las deportistas si no respetan las normas. La asociación profesional de golf femenino estadounidense emitió un comunicado y estableció un nuevo código de vestimenta que comenzará a ponerse en práctica a partir del lunes. La directora de lente regulador del circuito femenino, Vicky Coexec Ackerman, difundió un correo electrónico rotulado como importante con un listado de prendas que ya no estarán permitidas al momento de presentarse un torneo. Esto fue prácticamente inmediato. Una vez comunicado, ya prácticamente el lunes siguiente ya se hacía efectivo. Sigo leyendo. Queda absolutamente prohibido el uso de escote. Las calzas, ellas le llaman las calzas, podrán utilizarse solo si se encuentran debajo del pantalón corto o una falda. Imagino que las calzas serán los leggings y la longitud de las polleras o shorts de los pantalones cortos deberán ser lo suficientemente largo como para evitar cualquier imprevisto o descuido. Polleras falsas, es falda. Polleras falsas, es falda. Vale. Pues los vaqueros elegantes están permitidos pero no deben tener ni cortes ni agujeros. Las multas por violar el nuevo código de vestimenta será de mil dólares y se duplicará con cada incidencia. Luego termina con esta nueva norma, la LPGA busca hacer que las jugadoras se presenten de, entre comillas y en negrita, forma profesional para reflejar una imagen positiva para sus juegos. Según detalló, Herstel Daly Donofrio, directora de comunicación. Bueno, pues esto es lo que hay. No sé. Literalmente. Oye, entonces tendrían que sacar una normativa igual para John Daly. No, pero bueno. O para Carlos Farmaceda. ¿Qué me parece discriminatorio que hagan esto con las mujeres y no con los hombres? Para John Daly o... O Ian Pullner. Bueno, ahora no se me ocurre ningún otro, pero John Daly es un caso muy llamativo. Pero John Daly no está jugando con un top ni está jugando con un top. No, ya sería lo que le faltaba. Esos pantalones duelen a la vista mucho más que una minifalda. Sí, la verdad es que no son precisamente muy elegantes. Yo creo que sus razones han sido las propias... Ya te digo, son dos mujeres. Han sido la propia directiva de la LPGA a la que ha puesto las normas. Yo creo que estaban temiendo que los responsables fueran por otras vías que no fuera el gol dentro de un campo de gol. O sea, allá afuera me parece fantástico lo que hagan. O sea, hay mujeres bellísimas jugando al circuito, pero todas lo son. Pero... y tienen su cabida en cada parte de la vida social. En esa parte no me importa que hagan lo que quieran. Supongo que la directiva del circuito habrá optado por esto para que solo sea gol. No sé, pero yo tengo una niña y vosotros también, ¿no? Tenéis niñas. Sí, yo tengo una hija. Y hay normativa en el colegio y las faldas tienen una dimensión determinada y tal. Pero yo siempre las veo entrar a las de 14, incluso de 13 años, con minifalda. Porque consiguen darle la vuelta a la falda y convertir una falda larga en una falda corta. No sé cómo lo hacen. Soy torpe y además muy mayor. Yo me imagino que de alguna manera conseguirán saltarse la norma y volver a los temas. Claro, y es una forma de hacer una diferenciación entre ellas y las demás. Pues lo mismo pasará en un campo de oro. Se habrán dado cuenta que... No lo sé. Bueno, lo puedo imaginar. Se habrán dado cuenta que la cosa se está yendo por otros derroteros, que no son los que deben o no es la directriz que tiene marcada o se tiene marcada la directiva para que siga funcionando el torneo. Pero no lo sé, no lo sé. En los hombres sí tenemos normas de vestimenta. Bueno, pero los pantalones largos, sí, porque no están permitidos los cortos, nada más que en determinadas circunstancias. No, y no le pasa que... No, bueno, no. En algunos circuitos tenemos que llevar cuello, no podemos llevar las camisetas aquellas que puso de moda Tiger. Tampoco la de Rafa Nadal, sin mangas. Sin mangas tampoco podemos llevar mangas, no podemos llevar vaqueros, no podemos llevar bermudas, solo en algunas ocasiones en los días de entrenamiento. Pero en el torneo no podemos llevarlo. Lo que pasa es que si es verdad lo que dice David, hay jugadores como John Daly, Ian Poulter en su momento, ¿cómo se llama el soco? Yarmor sandalín. Sí, sí, me escandalizan. Se salen un poco, pero más bien por el colorido, no por la prenda en sí, que sea más corta, más larga, sino por el colorido de la ropa. Sí, es verdad que hace daño a la vista. O colores como los que utiliza Ricky Fowler, por ejemplo, también muy juvenil. Sí, es verdad que no se salen de la norma. Son más llamativos los colores, pero no se salen mucho de la norma. Bueno, oye, a gusto los colores, ¿no? Es difícil tratar el tema, pero bueno, estando donde está, que viene de arriba hacia abajo, viene de la directiva, sus razones tendrán. Ya te digo, son dos mujeres las que están al frente, una es la presidenta y otra es la directora de las relaciones públicas externas del circuito. O sea, que las dos han hecho esas declaraciones y ya te digo, los medios españoles no han hecho mucho hincapié en el tema. Así es verdad que en las redes y en todos los comentarios a pie de noticias, sí hay de todo, machismo, feminismo, tanto de un lado como por otro, porque la norma da pie a ese tipo de comentarios y a ese tipo de cosas. Y además que en redes sociales cualquiera opina y dice cualquier burrada, no hay ningún problema, o sea, oye. Sí, bajo un pseudónimo, eso me da mucha rabia. Sí, sí, sí. Bajo el anonimato. Bajo el anonimato, efectivamente. Sí, me da muchísima rabia todo ese tipo de cosas. Bueno, el Open Femenino. Bueno, contarme, sí, del Open Femenino, que tenemos tiempo para ello y lo tenemos ya mismo. Le van a jugar cuatro españolas, espérate, para no equivocarme en el... Carlota, Azara. Carlota, Azara, Beatriz, Recari. Si no recuerdo mal, porque he visto en algún sitio que estaba retirada. Ah, sí. Sí, y la verdad es que no sé por qué. Se presentaron, habían 14 españolas, creo que van a jugar cuatro. Yo cuento con Beatriz, Recari, aunque aparece en el listado como retirada. 14 españolas, de las cuales creo que van a jugar cinco. Hice el chequeo antes, pero puedo haberme equivocado. Unas lo pasaron en el corte, otras se han retirado. Y entre ellas están, Azara Muñoz, Berriz, Recari, Carlota, Siganda y me falta una. Que me falta una. Espérate a ver si lo encuentro. Está claro que cogeo mucho en golf, pero en golf femenino más todavía. Bueno, y decir también que se está jugando el Leta Saxe, que tenemos a nuestra Jenny en Suecia. Es verdad, en verdad, en Suecia. Sí, que están prácticamente todas las españolas que están jugando el Leta. Están jugando ahí. Decir una cosa, para que veas lo duro que quedó segunda. ¿Recuerdas el torneo que quedó segunda? Sí. Vale. Creo que fueron 2.600 euros. ¿Vale? ¿Sabes cuánto se gasta en el de Suecia? ¿Una semana más tarde? 3.600. 3.300. Vale, o sea que ya apalma pasta, ¿no? Exactamente. Bueno, qué torpe soy para encontrar el Open femenino. Oye, ¿de qué orden de premios es el Open británico? ¿Lo sabéis? No, el montante femenino, pues no mucho más que el masculino. Bueno, sí es verdad que es uno de los más potentes. Ni idea, pero... Pero no mucho más, ¿eh? Pero bueno, está al mismo nivel que el senior, supongo, ¿no? No, no... Estará por ahí, quizás un poco menos. Sí, ni idea, no lo sé. Realmente es la prueba estrella europea para las chicas, ¿no? Ese y el Evian Master. En Francia. Creo que era en Francia, sí. Es en Francia. El Evian es en Francia, sí. Tengo listado, por ejemplo, Silvia Bañón, retirada. María Bauter, la canaria, falló la preclasificatoria. Carlota Ziganda está dentro. Aparece como dentro. Rosana Gómez Valdor no pasó la clasificatoria. Nuria Eturrio está dentro. Muy bien por Nuria. Tiene que tener la cuarta. No, no... No pasó la clasificatoria. Vete contando, llevando las que están dentro. Espera que el listado es grande. Belén Mosso no pasó la clasificatoria. Falló la... Allison, no, espérate ver. Azahara Muñoz está dentro. Tres. María Parra falló la... 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 La cualificación. Leticia Raz Anderica está dentro. Cuatro. Y aquí me aparece Beatriz Recari. Will Draw. Que está retirada. No sé qué habrá pasado. Sí, sí. Y Silvia Mañón también, ¿no? Que ganó a Jenny el otro día. Que está haciendo un muy buen papel este año. Marta Sáenz tampoco pasó la clasificación. Patricia Sáenz tampoco. El Luna Sobrón tampoco. Falló la clasificación. Y se acabó. Cuatro. Contamos. Con la retirada de Beatriz Recari. ¿Por qué se retira una chica de... Si ha pasado el corte, vamos, si ha pasado la clasificación y todo? ¿Por qué se retiran? No lo sé. Pues puede ser por enfermedad. Sí, sí. Curioso, sí. Puede ser por enfermedad. Como en el caso de Ana Norwiz. Que me acabo de venir con el tema de la mononucleosis. Que puede ser que Annie Casol esta no la coja. Porque tiene que dar la lista. La Songell Café es el 18 de agosto. Si no recuerdo mal. Pero la lista la tiene que dar una vez acabado prácticamente el Open Británico Femenino. O sea que... Lo tiene complicado. Ana Norwiz. La sueca también. Oye, ¿tenéis alguna jugadora en Rison o en Cliveran de las que vienen de siempre de atrás con vuestros palos que esté jugando el Open, por cierto? Tenemos jugadoras coreanas y un referente nuestro es Simbi Park. Con nombre... Ha sido número uno y es el referente en chicas. Y luego viene una generación de jugadoras coreanas, jóvenes... Sube que solo te vemos las gafas, amigo. Ah, ahí, ahí. Ahí, ahí, perdona, perdona. Park. Os veo a vosotros, no me veo yo. Inbi Park. Y me decías, perdona que te he cortado. Luego vienen jugadoras coreanas, pero bueno, no te puedo decir los nombres porque... Pero bueno, vienen jugadoras coreanas y alguna japonesa de los tours vienen de abajo. Es la política que os he contado en alguna ocasión. Sí, sí. La política que hace Rison de fichar no estrellas consagradas, sino jugadores de tours inferiores y promocionarlos. Oye, ¿las varillas se montan en cualquier tipo de cabeza o también solo y exclusivamente en Rison, XXO y Cliveran? ¿Las varillas nuestras? Se pueden montar en todas las cabezas, justamente en todas las marcas. Quiero decir que hay jugadores también que están jugando con varilla pero con otra cabeza, seguro que sí, ¿no? ¿Jugadores de otras marcas te refieres? Claro, claro. Sí. Lo que pasa es que las marcas no hacen mucha publicidad de eso. Porque esto no deja de ser la varilla de la competencia. No, claro, claro. Pero sí hay jugadores con drives TaylorMade, por ejemplo, o Callaway con varillas mías aquí, sí hay. O sea que es una buena varilla. A mí me quedó muy marcado cuando estuvimos hablando de ese tema de las varillas porque yo creo que es imprescindible. Lo hemos hablado alguna vez aquí y más tenemos que hablar ya en la próxima temporada porque Octavio creemos que se va a lanzar a dar un poquito de lecciones de golf imprescindibles. Sin ribeiro, sí. Sin ribeiro y sin coacción de ningún tipo. Vamos, la pistola en el pecho y canta. Sí, la corbata colombiana, sí. Exacto, sí, sí. Bueno, por ahí andamos, ¿no? Y yo creo que es imprescindible. El tema de la varilla yo creo que es una de las partes básicas. El material en sí y una de las partes, Javier, que me corrija si me equivoco, una de las partes importantes que pueden evolucionar, a no ser que salga un material nuevo de la NASA, alguna cosa de investigación, las varillas son donde más se puede evolucionar. Porque lo demás, la verdad es que está bastante capadito. Todo el material está bastante capado. Correcto, correcto. Hay algún lumbrero por ahí, pero la varilla es donde más se puede evolucionar. Y las varillas son, es un mundo, ¿vale? Aconsejo a todo aquel que tenga ándica de un dígito o incluso de dos, pero que tenga una continuidad en el swing, que ya esté estabilizado. O aquellos de dos que no quieran bajar y se quieran mantener y se hagan fitting y se busquen una varilla adecuada a su movimiento porque lo van a notar muchísimo. Se nota muchísimo el cambio de varilla y una varilla que te vaya, ¿vale? Cuando se tiene un swing consolidado, me parece ridículo hacerse fitting cuando el swing está cambiando constantemente y el hándica no es una cosa estable. Por ejemplo, tienes hándica 20 y te haces un fitting. Si te gastas un dineral en hacerte el fitting, te montan una varilla estupenda, fantástica. Y a la semana siguiente bajas 5 puntos de hándica y tu swing ha cambiado por completo. Se acabó la varilla, ya no te sirve. Yo lo noto con la edad, que cada vez va cambiando, va cambiando cada 6 meses, 8 meses, 10 meses, me cambia la situación. Claro, me das otro factor importante a la hora de... Es que voy camino a los 60, pero no se lo digáis a nadie. Oye, que hasta aquí hemos llegado, que tenemos dos minutos, ¿qué resumen añadimos a todo esto? Seguimos con el repaso al ranking mundial. Dustin Johnson sigue primero, Jordan Speed, segundo. Y el japonés tercero, Matsuyama. Rory McInner, sin dejarse ver mucho, sigue cuarto. Tenemos a dos españoles seguidos, quinto y sexto, Sergio García y Jon Ram. Jason Day, séptimo. Y Henry Stenson, que tampoco ha hecho mucho... Nada del otro mundo, pero ahí está. Y Alex Noren, y completamos con Bruce Kovetka en el puesto décimo. Bueno, si nos vamos un poquito más lejos, tenemos a Rafa, que es increíble. Está en el puesto 16 del mundo, Rafael Cabrera Bello, un canario. En una pequeña porción de tierra, al lado del continente africano y muy cerquita del continente europeo. Bueno, bueno. ¿Creéis que los tres van a Raider? Yo creo que sí. Tal cual está jugando Rafa. Rafa puede ser uno de los jugadores escogidos a dedo, ¿eh? Porque está ahí en americano hasta Tommy Fleetwood, que tampoco lo está haciendo mal, pero no lo veo jugador de... Y después tiene a Justin Ross, que puede entrar también. Y todos los demás son americanos. Puede estar ahí, yo creo que puede estar ahí. Vale. Pues lo pronto lo sabremos. Porque las listas salen a finales de agosto. En la semana de septiembre ya sabremos quién está, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a ver qué ocurre en el Bridgestone Invitational, que es un gran torneo, un muy buen torneo. Tenemos a los 50 mejores del mundo hoy. Pues la semana que viene hablamos de ello, ¿no? Sí, a ver qué hace el recién casado. Hombre, jugar bien, con algo menos de fuerzas, pero jugar bien, ¿no? Supongo. Habrá que ver si en los próximos meses mantiene la figura o empieza a echar un poco de barrio, ¿no? Hombre, yo creo que no. Yo creo que su cabeza estará cumpliendo con todo lo que tiene en su agenda, tanto con el sponsor como con el circuito. Lo intentará hacer lo mejor que pueda, pero yo creo que su cabeza no ha estado... Como Sergio García tenga un niño, no le para a nadie el año que viene, macho. Y si no, el tiempo, ¿eh? Esto os lo digo yo. Seguro, ¿eh? Es lo que le faltaría para completar el círculo perfecto de la estabilidad, yo creo, a día de hoy. Es posible, sí, es posible. Es posible que tengas razón, sí. Y ojalá. Y ojalá, sí, sí, para bien de nosotros, los que vivimos en este país antes llamado España y ahora llamada de muchas maneras. Esto no lo voy a decir, pero lo que hay. Sí, cuídense, que, oiga, muchísimas gracias por haber estado ahí, Javier. Muchísimas gracias por haber estado ahí, Octavio. Chao, chao, chao. Que lo paséis muy bien. Por cierto, esta semana estrenamos programa Camino a la Raider, señores. Nos vamos a la Raider el año que viene, ¿eh? Vamos a desplegar nuestros medios técnicos en París, pero se lo iremos contando. Ya hemos hecho el primer programa y se lo iremos contando en estos 50 que tenemos por delante y los 6 u 8 que se van a hacer allí, pero se lo iremos contando. Cuídense, hasta el próximo programa que para vosotros será la semana que viene o en breve y para mí es mañana. Chao. Adiós. Adiós con el corazón que con el alma no puedo. Cuidaros. Chao, 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 chao. Ya has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Te acompañamos. Veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número.